Muy buenos días, ¿cómo están? Estoy saludándoles aquí desde un avión otra vez Acabo de llegar de Mexicali con parte de todo mi equipo de trabajo Y vamos a Monterrey, vamos a una reunión Bueno, primero les digo, estuvimos en una reunión con la comunidad Cachanilla, allá en Mexicali Encabezada por la asociación Index, que es la de maquiladores para la exportación Tuvimos un encuentro muy interesante Y acabamos de llegar, insisto, hace una media hora Y estamos aquí subidos en otro avión porque nos vamos a Monterrey Ahí tendremos una reunión con los expendedores de gasolina y diésel En toda la República Mexicana En una organización que hacen todos los años que se llama Expugas Ahí vamos a hablar sobre temas, retos de la energía y del petróleo Y de ahí también trataremos de ver qué es y cómo se presentan los nuevos modelos Para vender energía, no solamente gasolina, así dicen, sino energía Eso es lo que pienso, tienen que organizar estos grupos Buenas madrugadas, Pedro Éxito, perdónenme la hora, pero yo sé que no están, en este momento ya están preparándose para irse a trabajar Voy con tu reto, gracias, gracias, buen viaje Hablan hoy en los periódicos de una reunión llevada a cabo por El Universal En las que estuvo el presidente de la República Y estuvo el secretario de Gobernación Ambos hablaron de la democracia y de la libertad de expresión Y yo les quiero decir Que ni van con una cosa, ni van con la otra Habla Osorio Chong y dice Que se oigan todas las voces, Osorio Chong Yo quisiera decirle a Osorio Chong Que se acuerde de todos los mensajeros que me enviaba Cuando quería que callara yo mi voz Que se oigan todas las voces Es un hipócrita Y el presidente habla de la democracia Y yo quisiera que me dijera Si él ha estado del lado de la democracia Cuando hemos tratado de hablar con democracia Con democracia Con principios democráticos Ni uno ni el otro Son un par de farsantes Que posan de lo que no son Ni hay democracia Y es porque no la hay Que nosotros tenemos que hacer algo Para que la haya Es parte del sistema corrupto, sin duda Y haremos todo Lo necesario, lo imprescindible Para que México jamás se vuelva a coartar La libertad de expresión de la gente Esta reunión llevada a cabo por el diario Y los políticos ahí invitados Son una mascarada De lo que realmente tenemos en el país Creen que repitiendo la palabra democracia Nos lo vamos a creer No, vamos a tener que trabajar esa democracia Y la vamos a tener que hacer con Con mucha determinación Buen viaje, éxito en lo que emprendas No le des tiempo a ese personaje Solo puntualiza Que no es una opción para el pueblo Se la tengo que dar Porque el hombre ya se ha destapado En sus intenciones para buscar La presidencia de México Y solamente quiero advertir desde aquí Que no es por ahí Creen o creemos Creemos, claro, por supuesto Estamos todos imbuidos en ello Ellos no quieren a México En su momento Muestra los mensajes que te envió Osorio Chong Me los envió con mensajeros Son muy cautelosos Te mandan gente para advertirte Que o le paras o te paran Se hicieron lo propio Simplemente yo Soy un ejemplo de muchos Que ha habido en donde Estos cobardes Han acabado con la libertad de expresión En este sexenio Y no lo podremos admitir No debemos de hacerlo Tengo que cortar esta comunicación Ya nos vamos Ya les contaré como nos fue Con Expo Gas Y con todos Es una industria muy grande En la que hay más de 15 mil Puestos De venta de gasolina En todo el país Ya lo platicaré Más adelante Gracias Vamos hasta el final Juntos Y hagamos un movimiento Que despierte A este país Nosotros Nosotros lo haremos Gracias